Cabrón, es un fokin... Tiene que ser un fokin de esto obligado Un bot No, este no Este no es un bot Bueno Maybe no Cabrón Hijo de puta Ojalá te mando Deja que te mate No, otra vez Yo te revivo ahora cabrón Como coche el T5 Ven acá Tú me estás queriendo decir que él revivió al otro Sí, aparentemente Cuidado Hay más de uno aquí De nada, de nada Todavía no estoy vivo Avancha Mira que no veo el mapa Avancha, mira que no veo el mapa Hay que correr con co Sí hay que correr con co Bueno, ni con co, pero con suficientemente he salvado el culo tío por ahí pendejo la cosa es que cuando tire el rocket se glitcho, se paro un poquito tiré el rocket y me vi silteado y de repente lo tiro traitor es una pistola regular o una verde, dame el mecky yo estoy cargando mecky